Este oficial de aquí está votando como ha venido y se lo ha votado su mercadería, la señora le ha votado el carro y este señor, usted no tiene derecho de ir y votarle las cosas, señor. Pues este señor de aquí, el Ceduca, viene y a la gente de aquí, a la señora con su bebé, viene y le bota el carro, le bota sus cosas y no es justo. Estamos aquí en el Ceduca y este señor ha venido y a la pobre señora se lo ha votado su carro. Estando con su bebé y le ha votado su mercadería. El que tampoco le da el derecho para que usted haga todas estas cosas, señor.